Creída Creída Como quisiera poderte olvidar Creída Todos quisieran lograr tu amor Creída Y mito a nadie se lo das Creída Pronto con todos te vas a quemar Creída Entonces sola quedará Creída Eres linda no lo puedes negar Creída Mas no siempre te va a adorar Creída Pronto el día llegará Creída Que mi amor vengas a implorar Creída 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 Vas a pagar Creída Por hacer mi corazón llorar Creída Creída Pre opportun SD No estar角 Creída Bajo Cer Suscríbete C ¡Gracias!